Señor Jesús, hemos estado hablando acerca de un mundo espiritual que nos rodea, de una verdad, de una protección, de un amor tuyo y lo vimos en el liceo cuando oró para que se abrieran los ojos de Giesi y vieron los carros de fuego alrededor de ellos. Ahora, él era profeta tuyo, Señor. Ahora, Señor, en gente común, como yo, en un lugar cotidiano como una casa, ¿esta realidad también se manifiesta? En Cesarea vivió un oficial del ejército romano llamado Cornelio. Quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las tres, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor? le preguntó al ángel. Y el ángel contestó. Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Señor, era una casa normal y era gente común como yo. Gracias. Y tú estás recibiendo, tú tienes los ojos puestos, Señor, en lo que estamos haciendo. Tú escuchas nuestras oraciones y las recibes como una ofrenda, Señor. Muchas, muchas gracias. Eso nos alienta a saber que aquí y ahora está tu presencia. Y esta realidad de la que te estoy hablando se va a hacer cada vez más visible cuanto más cerca de la luz estemos. Señor, hoy queremos que esa luz inunde este lugar, inunde el lugar ahí donde está él, donde está ella. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo, Señor. Y te pedimos que abras nuestros ojos, que reveles esa luz, que ahora, Señor, se prenda a nuestro alrededor para que podamos ver y disfrutar de este mundo espiritual, de este amor, Señor, que día a día nos rodea. Que nos des el entendimiento, Señor, para estar seguros y confiados. Que tu mirada está en cada cosa que hacemos. Gracias, Jesús, porque en los momentos duros de nuestra vida tú has estado ahí abrazándonos y dándonos, Señor, ese consuelo. Y en los momentos lindos que hemos vivido has estado riendo con nosotros porque te agrada que tus hijos estén contentos. Señor, ahora revela ese mundo espiritual en nuestra vida. Abre nuestros ojos para que podamos disfrutar de un 20-23 llenos del amor y de la protección de Dios.